Un evento que hemos llamado el día sin carro, sin moto y sin ruido en el municipio de Santander de Quilichao es una iniciativa de nuestra alcaldesa municipal, doctora Lucian Paro Guzmán González y esta actividad la hemos denominado una pausa para la vida. Queremos informarle a la comunidad que este día no se podrá circular libremente en vehículos automotores y en motocicletas y también para tal evento tendremos garantizado el servicio de transporte público individual de pasajeros en colectivos y en vehículos tipo taxi. Quiero recordarles que los puntos donde hemos denominado como terminales satélite hasta donde puede llegar el transporte intermunicipal son Ladrillera Meléndez, donde llegarán los vehículos que vengan de Caloto y sus alrededores. En la estación de Colombina, en la variante, donde llegan el transporte que venga desde Cali, Popayán y sus alrededores. Tendremos otro cierre que es en la entrada a la vereda Dominguillo, lo que se conoce como la casa afro en la variante. Hasta ahí podrán ingresar los vehículos, de ahí para acá no podrán ingresar. Tenemos otro cierre vial que es en la bomba de Lourdes, vía San Pedro. Y allá tendremos unos vehículos de la empresa Transoriente que prestarán el servicio, pero llegarán hasta el barrio El Rosario en el puente 20 de Julio que une al arroyo con Belén. Hasta ahí estacionarán y estamos garantizando el transporte colectivo de esos sectores para que la gente se pueda desplazar hacia el centro de la ciudad. Hay unas excepciones que son vehículos de policía, fuerzas militares, fiscalía, vehículos de organismos del socorro como Defensa Civil, Cruz Roja, vehículos de emergencia como ambulancias y todo lo que tenga que ver con el tema salud. Estos vehículos podrán ingresar y transitar libremente. También estamos invitando a las personas que por alguna otra razón tengan que desplazarse a una cita médica y tengan cómo soportarlo, pues que se acerquen a la Secretaría de Movilidad y diligencien su respectivo permiso para poderse mover en ese horario que bien consideren. Paralelo a este Día Sin Carro tenemos unas actividades recreativas y lúdicas que hemos coordinado con la Administración Municipal, una gincana que vamos a hacer en el Parque Central, en el Parque Santander, a partir de las 9 de la mañana. Tendremos otra actividad que sale desde la Universidad del Valle que le hemos denominado como una ciclovía, como una cosa recreativa para que usted pueda salir en cicla, en patines, caminando. Y tendremos unas estaciones donde conoceremos parte de la historia de Santander de Quilichao con algunos sitios emblemáticos, como la Rafael Tello, la estación del ferrocarril, la galería, que todos estos sitios tienen historia en nuestro municipio. Entonces, habrá quien nos cuente la historia y hacemos deporte por ahí mismo. También queremos vincularnos a una sembratón de árboles que haremos con la empresa en Quilichao, sobre la ribera del río, en el Parque Lineal. Invitamos a las personas a que se vinculen y también don Hernando Betancur de Vivero Paraíso nos va a hacer una donación de cerca de 500 árboles ornamentales para que quienes a bien consideren se puedan acercar a reclamar su árbol y lo planten donde consideren que es pertinente. Estas actividades son para salir como de la rutina de ese día y queremos también hacer una medición de efectos contaminantes, ya que Santander de Quilichao tiene cerca de 34 mil motos matriculadas en esta secretaría y 4 mil 500 vehículos automotores entre diferentes modalidades de carros. Adicional a los vehículos que no están matriculados aquí, pero que circulan en esta. Entonces, queremos hacer mediciones y agradecemos a la CRC que se ha vinculado con el zonómetro para hacer las respectivas mediciones y poder nosotros dar un parte de qué tanto podemos ayudar y contribuir al mejoramiento del medio ambiente.